Hola, soy Manolo Medina, que vamos a ir al Teatro Alameda, como no he visto nunca, digo, pues vamos a ir también este año, ya vamos a comprar teatro. Ya nos ha ganado la escritura y vamos a comprar el teatro y me voy a quedar con todos ya, que voy para allá. Debutamos el 30 de mayo, creo que, y hasta el 40 no te quito el saldo, así que te quedas 10 días. Del 30 de mayo hasta un mes, de momento un mes, vamos a estar allí en Alameda. Pero que voy con gente nueva, sí, que como dicen que año nuevo, vida nueva, yo lo he hecho más tarde, pero es igual. Pero si tú si eres el actor que viene ahora, es bueno, es bueno, que ya le he hecho hasta una tatua. Mira, ya está todo como él. Vamos, 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 vamos. ¿Lo queréis ver en persona? Pues paga la entrada. No hombre, no, vete aquí, vente para acá Javier, para acá. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Ea, aquí no tenéis, Javier Vallespín, cuidado el apellido del gaso. Tú no te puedes llamar, tío, hombre. O sea, que me puso mi padre. Por dios, tu padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos esperamos en Alameda? Dos hombres solos. Dos hombres solos. Dos hombres solos sin punto com. Ni nada. Ni nada. Es que todavía no está bien el salado. No, es dos hombres y medio. Y medio el coño tu humana. Quítate eso ya. Adiós, cuerca. Nos vemos en Alameda. Adiós. 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 Adiós.